¡Adiós! 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 ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Con amor, cariño! ¡Pero sí, viola! Convencido en mi destino Y ya no llamo con la guaratina Y yo me portaría con mi paisadita Aunque es pobre, pero cariño Y me encantará contigo Buena vida pasará Bailate, bailate tu mira Abuelita te va a celebrar ¡Ay! Y me encantará contigo Buena vida pasará Bailate, bailate tu mira Abuelita te va a celebrar ¡Ay! 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 ¡Vamos! A mí no me gusta, mujeres casadas, a mí no me gusta, mujeres casadas, como una escalera, mi debajada, como una escalera, mi debajada. ¡Vuelven y vuelven! ¡Los diamantes de Maní y mucha barca! ¡A la zona del Perú! ¡Vamos con el fin de acuñón!